Vamos a ver cómo configurar tu sistema en seis pasos y para ello vamos a ver un ejemplo de un sistema. Lo principal es que un sistema tiene que ser un sistema KISS, con las siglas en inglés de KEEP, IT, SIMPLE, AND STUPID. Manténlo simple y estúpido, o sea que sea fácil. Mi sistema simple y fácil. En esta parte vas a tener un ejemplo de cómo configurar una estrategia de trading basada en los pasos pasados que hemos explicado. Configuración de la estrategia de trading. Primero hay que decidir en qué time frame vamos a operar. Pues aquí vamos a operar en gráficos diarios. Vamos a utilizar una media móvil exponencial de 5 al cierre, otra de 10 al cierre, el estocástico con los datos, con los parámetros 10, 3, 3 y el RSI de 14 periodos. Reglas, el stop loss va a estar en 30 pips. Entonces, ¿cuándo se entra? Entramos en compra si la EMA 5 cruza por encima de la EMA 10 y si ambas líneas del estocástico son alcistas. No entrar si las líneas del estocástico están en sobrecompra. Y el RSI tiene que ser mayor de 50. Entrar en corto o sí. La EMA 5, la EMA rápida, cruza a la baja a la EMA 10. Si ambas líneas del estocástico están bajistas. Y no entrar si el estocástico está en sobreventa. Y el RSI ha de ser inferior a 50. Reglas de salida. Salir cuando la media móvil exponencial 5 cruce a la 10 en la dirección opuesta de la tendencia. O si el RSI vuelve a cruzar 50. Vamos a ver unos ejemplos. Mi sistema KISS. Como puedes ver tenemos todos los componentes de un buen sistema de trading. En primer lugar hemos decidido que este sistema esté swing trading. Por lo que vamos a usar gráficas de diario. Después usamos medias móviles para que nos ayuden a identificar las nuevas tendencias lo antes posible. El estocástico nos ayuda a determinar si todavía es bueno entrar en la operación después del cruce de la media móvil. Y también nos ayuda a evitar las zonas de sobrecompra y sobreventa. El RSI es una herramienta de configuración que nos ayuda a determinar la fuerza de nuestra tendencia. Una vez establecidos los parámetros de nuestra configuración de la estrategia determinamos el riesgo de cada operación. Para este sistema estamos dispuestos a arriesgar 30 pips por operación. Por lo general a mayor periodo de tiempo mayor cantidad de pips es la que debes arriesgar. Ya que tus ganancias generalmente serán mayores y en periodos cortos serán menores. Otra opción que vamos a explicar en vídeos sucesivos y si no es en este curso será en otros vídeos que van a estar en el canal de Trading United en YouTube. Es del ratio riesgo-beneficio. Aquí está estableciendo 30 pips ya por operación. Sin embargo otros sistemas de gestión de capital mucho más avanzados simplemente sugieren utilizar por ejemplo por cada pip que se arriesga buscar una ganancia de dos pips. Y si esto en principio no es posible o no es probable entonces la operación no se abre. A continuación determinaremos las reglas de entrada y de salida. Por ahora comenzaremos la fase de prueba haciendo un backtesting manual. He aquí un par de ejemplos. Como hemos explicado antes, según esta estrategia, la media móvil, en este caso rosa, es la rápida. Y cuando cruce la media móvil rápida a la media móvil azul que es la lenta en dirección al cista, indica, es nuestra primera alarma, e indica el inicio de la tendencia al cista. Bueno, inicio en caso de que al final sea así, si no puede ser una falsa alarma. Siguiente norma era el estocástico. El estocástico debe estar en ambas líneas al cistas. Y finalmente el RSI debe de ser mayor de 50. En este caso el de 50 es esta, lo es. Ah, y recordad que el estocástico no puede estar en sobrecompra. Si vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que de acuerdo a nuestras reglas de trading, esta es una buena oportunidad para ir largo. Si tienes un programa como por ejemplo el Forex Tester, te va a ser muy fácil evitar hacer todo el tipo de backtest manual que te está diciendo que hagas aquí. Si no lo tienes, tendrás que hacerlo manualmente, es decir, anotando el precio de entrada, de salida, el stop loss, el take profit, etc. Eso es un rollo. Entonces con el Forex Tester irá sacando las velas y irá desarrollándose la operación de forma automática. Ejemplo de venta. Media móvil rápida, que es la rosa, tiene que cruzar desde arriba hacia el sur a la media móvil lenta, que es la azul. Aquí se ha producido. El estocástico ambas líneas tienen que estar bajistas, pero sin entrar en sobreventa. Y el RSI ha de estar por debajo de cincuenta. En este caso particular has hecho bastantes pips. Como puedes observar, aquí es donde hemos hecho la salida. Aquí se produjo la orden de entrada por el cruce de las medias móviles y aquí se produjo el cruce de las medias móviles en forma bajista. Entonces es la señal de salida. ¿Qué hemos observado aquí? Ah, estás en sobreventa. También es otro motivo. En este caso, la media móvil rápida ha cruzado a la media móvil lenta en dirección bajista. El estocástico, las líneas están bajistas, pero no han llegado a una sobreventa. Y el RSI está por debajo de cincuenta. Y aquí la línea de cincuenta, el RSI está ligeramente por debajo. En este ejemplo podemos ver que nuestros criterios se cumplen en este punto. Y entramos en corto. Ahora anotamos el precio de entrada, stop loss, etc. Claro, lo anotamos porque estamos haciéndolo manual, porque no tenemos un software como el Forex Tester o similares. Entonces, veamos qué ocurre. Hemos entrado en venta. Aquí hicimos la entrada. Dijimos que entraremos en venta. Hasta aquí, que finalmente se produjo el cruce nuevamente de las medias móviles. En este caso, en señal alcista. Las líneas del estocástico han entrado en sobrecompra y el RSI ha regresado a cincuenta. Bueno, no es sorprendente. Simplemente estoy en lo cierto otra vez. Ya has visto que estaríamos en esta operación hasta que los criterios de entrada se invirtieran. Media móvil, estocástico y RSI. Sabemos que estás pensando que este sistema es demasiado simple para ser rentable. Bueno, la verdad es que sí es simple. Pero no es de tener miedo ni desconfiar de algo así. De hecho... Filosofía Kiss Keep it simple and stupid o keep it simple and short, que sería como mantenerlo simple y tonto. O corto, cortito. Básicamente significa que los sistemas de trading no tienen por qué ser complicados. Es que no necesitas un millón de indicadores en el gráfico para llegar al final a las mismas conclusiones. De hecho, el mantenerlo simple te dará menos dolores de cabeza. Ten en cuenta que solamente tienes que tomar tres conclusiones o una entre tres opciones. Comprar, vender o no hacer nada. Para eso no necesitas llenar la gráfica de líneas y gráficos. Al final de todo, lo más simple y más importante es la disciplina. Es algo que no me cansaré de repetirte nunca. Siempre debes cumplir lealmente con todas las reglas de tu sistema de trading. Tu estrategia ha sido testeada otra vez por ti y por ese motivo, si llegas con ella a una cuenta demo y luego a una cuenta real es por algún motivo. Has de cumplir siempre con tus normas con disciplina. Ten confianza en tu estrategia y ten confianza en ti mismo. Muy importante. Este video ha sido grabado para tradingunited.es Si te ha gustado, puedes hacer clic en me gusta. Y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras. Gracias. 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 Gracias.